La cuantía media de las pensiones en Aragón alcanzó en febrero los 921,82 euros, un 1,9% más que en el mismo mes del año anterior. En total se han abonado 293.631 pensiones, lo que representa un 0,8% más que en febrero de 2014. Por tipología, la mayoría de ellas son de jubilación, en total 183.923 pensiones, con un importe medio de 1.051 euros. A estas le siguen las de viudedad, con más de 75.500 beneficiarios, que cobran una media de 652 euros, y las de incapacidad permanente, 23.893, con un importe medio de 1.003 euros. Por provincias, Zaragoza registra el importe medio más elevado de la comunidad, con 957 euros, le sigue Huesca con 839 y finalmente Teruel con 833 euros.